Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Este programa estará dedicado a presentar un plan para una Argentina diferente de la que hemos estado viviendo todos sumergidos en un acontecer irreal, donde los adalides de los derechos humanos, la burguesía nacional, creadores de la matriz productiva diversificada industrialista con inclusión social, dejó un país devastado y a sus habitantes sumidos en la vergüenza y en la bronca. Es bueno que recordemos que este plan, que se llamará Plan Belgrano, tendrá como protagonistas a muchos de los que fueron parte de los tiempos pasados. Mejor, es bueno que recordemos que todos, de una forma u otra, fuimos parte de aquello y como quien se levanta después de una mala noche con resaca, decidimos que esa vida, ese país mentiroso, inescrupuloso y corrupto, se acabó para nosotros y lo dejamos atrás. Una caracterización de la Argentina que para ponerle un plazo en el tiempo la hacía Alfonsín cuando asumió la presidencia en el advenimiento de la democracia y caracterizaba al país como un país rico en el centro, despoblado en el sur y pobre en el norte. O algún ministro mesiánico que por ahí planteó que la región era inviable. Y claramente la mirada que tiene el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos, tiene que ver con generar las condiciones para que el norte argentino, para que el NOA y el NEA, desplieguen todo el potencial, todo lo que la región le puede dar a la economía de la Argentina. Llegar al norte es entrar en una dimensión distinta de la pampa húmeda. Uno se siente a veces, según lo que esté mirando, como un extranjero. Hay datos duros que nos dan vergüenza. Las carencias para muchos son enormes, en lo mínimo, para vivir dignamente. Es allí donde se apunta, es una deuda pendiente. Al último estudio que presentó UNICEF, medido entre el año 2012 y 2015, donde nos da un número que entre el 45 y el 52% de los habitantes de la región es pobre. Es decir, uno de cada dos vive por debajo de la línea de pobreza. En un contexto de una década, donde arrancamos en el 2003 con un presupuesto nacional de 53.000 millones de pesos, y terminamos en el 2015 con un ciclo de un presupuesto de 1.400.000 millones de pesos. Es decir, que a pesar de semejante ciclo económico, no se han dado las condiciones para que el NOA y el NEA se desarrollen, para romper con esa inequidad que Alfonsín planteaba cuando asume la presidencia. Es más, uno puede, por ejemplo, hacer un análisis de una provincia como la de Jujuy. Hay 85.000 empleados públicos, 40.000 empleados del sector privado y 100.000 planes sociales. Bueno, esa radiografía es una radiografía que se puede equiparar a cualquiera de las provincias de la región. Y pienso en la caña de azúcar, el tabaco, el limón, los frutos rojos, los minerales, la ganadería, vinos, aceitunas, y otra infinidad de producciones, y atrás de ellas, los empresarios feroces, que a pesar de la obstinación de un país unitario, pudieron desarrollarse. Y pienso también en esos hombres originarios de sus montañas y selvas, que quedaron sentados a la orilla del camino del progreso, muchas veces prebendario, y viendo día a día alejarse del futuro, como se alejó hace más de 20 años el último tren. Pero está la decisión de revertir esos años de retraso, años en que, gracias a ese yuyo, a la soja, pudo mantenerse una fiesta para pocos. Además, teniendo que pagar ahora un alto precio por daños ambientales que quedaron debajo de la alfombra en tantos montes arrasados y producidos en forma marginal. Abrimos la compuerta y nos empapamos del Plan Belgrano. El Plan Belgrano es una definición política de un conjunto de acciones del gobierno nacional en esas 10 provincias que van a romper con esa matriz o con los problemas estructurales que nosotros tenemos. Digo como algunos ejemplos. No serviría de nada hacer una autopista de Tucumán a Santiago, a Termas de Río Hondo, de la Ruta 9, si eso no tiene conectividad de Termas con Córdoba, con Jesús María, y de Tucumán con Jujuy. O sea, la idea es la autopista de la Ruta 9, de la Ruta 34, de Rosario hasta Jujuy, la Ruta 9 de Córdoba a Jujuy, pero a la par de esa conectividad entre el NOA y el NEA, también desarrollar un ambicioso plan de recuperación del Belgrano Carga, que estamos hablando de 1.500 kilómetros de vía. Eso es una obra que tiene una inversión de 2.500 millones de dólares y que la primera etapa ya está licitada. Entonces, recuperamos el Belgrano Carga, tenemos rutas, tenemos autopistas, bajamos la siniestralidad que hoy forma parte de, digamos, la primera causa de muerte son los accidentes viales, pero aparte estamos generando condiciones de inversión que van a ser mucho más competitivas nuestras economías regionales, pero que aparte van a generar las condiciones para que a la región vengan inversiones. Eliminamos la retención al maíz, eliminamos la retención al trigo, incorporamos al 12% el corte de las naftas con bioetanol. Eso a las tres provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, incorporan 1.700 millones de pesos a una actividad que estaba absolutamente deprimida. Hay que tener en cuenta que el precio de la bolsa de azúcar estaba, cuando Mauricio Macri asume la presidencia, al mismo valor que hace cinco años. Pero aparte, no solamente incrementamos el corte, creamos la mesa sucroalcoholera nacional, donde están todos los factores. Planteamos que los cañeros, que son los que producen la materia prima, participen de la rentabilidad de la producción del bioetanol. Obrigamos a exportar los excedentes. Hoy estamos mejorando el precio interno del azúcar. Pero aparte, incorporamos dos pilares fundamentales en lo conceptual a la actividad azucarera, dentro de lo que es el Plan Belgrano y de la definición política que el gobierno tiene de la región. La cogeneración de energía y la producción de bioetanol, porque se pretende llegar a un corte del E22. Para eso hay que tener ruta, hay que tener ferrocarril, y hay que tener capacidad de transportar y de trasladar esos 160 millones de litros que solamente incorporan al mercado el 2% que implica llevar el corte del 10 al 12%. Es decir, conceptualmente, el Plan Belgrano tiene que ver con esto, con tener un programa de primer empleo que para las 10 provincias del NOI y del NEA tiene una particularidad. el 100% del aporte patronal y del descuento que se le hace al empleado, el Estado Nacional lo subsidia, a diferencia del resto del país. Es decir, política focalizada para expandir toda la actividad económica que la región tiene, para generar inversión y para generar trabajo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si nos estamos acercando de manera genuina a eso, bien valen todos los esfuerzos. No estamos descubriendo nada nuevo. No estamos descubriendo nada nuevo. Acá no hubo un laboratorio de científicos. Acá muchas de estas cosas que estamos hablando son proyectos que datan de la década del 60. Fíjese usted. ¿Por qué? Hipólito Yurigoyen en el año 1919 envía un proyecto de ley al Congreso y planteaba en los fundamentos de su proyecto lo irracional que significaba que lo que producíamos en nuestra región del país tengamos que exportar lo que producíamos por Buenos Aires. Y planteó el proyecto del paso a Chile por Huaytiquina. Entonces, no estamos descubriendo nada nuevo. El dique potreo del clavillo que yo le estoy haciendo referencia es un proyecto que data de fines de la década del 40. Digamos, lo que hay que hacer en la Argentina está escrito. Está escrito por nuestros intelectuales, está escrito por las distintas vertientes políticas, está escrito por nuestras universidades. De lo que se trata es de poner prioridad en la obra. Está claro y bien nos dijo José Cano que el plan Belgrano no viene a solucionar lo que puede arreglar el municipio. No serán obras locales de cordón cuneta, dijo textual. Vienen a la gran obra, demorada, dormida desde hace décadas. Ahora, frente a tamaño déficit de infraestructura, ¿cómo se prioriza una obra? ¿Cómo se detecta la demanda? ¿Qué sector la va a expresar? Nosotros siempre hacemos reuniones primero con las áreas de los gobiernos, porque supuestamente los gobiernos están para esto, para planificar, para consultar. Normalmente después terminamos esas reuniones y hacemos reuniones con las federaciones económicas, sociedades rurales de cada una de las provincias. Inclusive algunas regionales. ¿Por qué? Porque los gobiernos muchas veces no hacen planeamiento estratégico. Hacen planificación centralizada, imponen normas, imponen conductas, dicen qué hacer. No consultan, no le preguntan a la gente qué necesitan ustedes que este gobierno haga para ustedes. ¿Qué leyes necesitan para mejorar las posibilidades de exportación? ¿O qué sistemas necesitan? ¿O qué depósitos tendríamos que tener en cada provincia para poder hacer, por ejemplo, concentrar productos que puedan sufrir o que estén sujetos a caras congeladas? O sea, este tipo de cosas, a veces nos encontramos que hay gobiernos que sí lo hacen, sorpresas, y otras veces nos encontramos un gobierno que ni siquiera saben dónde están parados. Y entonces vamos a las entidades intermedias, a las entidades que nuclean los productores, los comercializadores, como estamos haciendo en estos días. Hablamos de autopistas, redes ferroviarias, diques, tipos de obras que van más allá de los límites provinciales y de los límites en el tiempo. Son obras que requieren una justificación de 20 o de 50 años, por lo que deben estar desprovistas de cualquier motivación pequeña, mezquina. Entonces tenemos que pensar que los políticos tienen que dejar de hablar de plazos que son los de las próximas elecciones y pensar en plazos que son los de las próximas generaciones. Montos siderales que requieren transparencia, estamos escaldados de la impudicia, de la hipocresía y de que digan de que somos todos iguales. No más impunidad y de eso seremos todos responsables. Lo que teníamos en la Argentina antes de que el kirchnerismo, lo digo con todas las letras, meta las manos en cosas en las que no se tiene que meter, porque afecta a la economía nacional y a la posibilidad de desarrollo del país. Yo tengo un posgrado en caminos acá en la UBA y tengo una especialización en transporte, en ingeniería de transporte. Soy profesor en la universidad de esto que estoy hablando. ¿Cuánto hay? Nosotros servimos para dar las herramientas técnicas, las mejores herramientas técnicas que permitan a un político tomar decisiones. Pero la decisión siempre es política. La herramienta técnica que permite al político tener la óptica para tomar una decisión, la puede dar un planificador, un ingeniero de transporte, pero la decisión siempre es política. Vivimos la euforia de las privatizaciones, pero también vivimos el marasmo y la confusión de políticas que hacían y deshacían de un día para otro. Vivimos el languidecer de las economías de lejanos lugares que dependían de un ferrocarril. Vivimos los contratos secretos y las obras para gobiernos amigos. Vivimos la preocupación de la mesa de los argentinos. Vivimos la destrucción de la ganadería. Vivimos también el maltrato a nuestros mejores clientes por el trigo, pienso en Brasil. Hay mucho para arreglar. En diciembre del 2009 estuvimos acompañando a tres gobernadores de la Argentina que se plantaron ante el gobierno del kirchnerismo, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reclamando los fondos federales. Y el presidente Macri lo primero que hizo cuando asume el gobierno es convocar a todos los gobernadores y está firmando la devolución de este 15%. Es decir, nosotros estamos poniendo prioridad en decir, es inadmisible que en pleno siglo XXI haya con provincianos nuestros, compatriotas nuestros, que no tengan agua potable y que no tengan cloaca. Vamos a financiar agua potable y cloaca. Estuvimos anunciando en Chaco, fíjese usted, el segundo acueducto. 1.700 millones de pesos de una obra inaugurada dos veces por Capitanich. Inaugurada dos veces. ¿Y cuántos ejemplos como estos hay? Ahora le reclaman al gobierno de Mauricio Macri en seis meses que hagan las obras que De Vido y López no hicieron en seis años, en 12 años. Nos piden hoja de ruta. ¿Cuál es la hoja de ruta que le pedían al gobierno que se fue? Pero está bien que se exija una hoja de ruta y está bien que se le exija mil veces más que al gobierno anterior. Ojalá estén a la altura de la necesidad y de los objetivos planteados. El general Manuel Belgrano sobrevolará plácido por nuestras pampas, selvas y montañas si este plan se desenvuelve, si la grandeza se apodera de nuestra voluntad y vence esa madeja de intereses mezquinos y construimos de una vez aquel país que fue soñado. ¡Suscríbete al canal!